La ex hacienda de Villela, que fue una de las más grandes y prósperas de la región, ubicada actualmente en Santa María del Río, cuya historia y edificaciones seguramente le asombrarán. Bajo el cielo nublado, se impone la ex hacienda de Villela, cuya construcción comenzó hace más de 300 años. Su fundador, el señor José Villela, obtuvo estas tierras en premio a su servicio a la corona española. Sin embargo, con el paso de los años, tuvo diversos dueños. En la capilla de Villela se encuentran sepultados los restos de uno de estos personajes de apellido Gordoa. Se considera que uno de ellos fue Pablo Gordoa. Poco antes del inicio de la lucha por la independencia de México, este personaje vendió a la familia Lobatón sin que se tengan más datos de esa familia. En esta época se fraccionaron estas tierras para conformar los ejidos, quedando solamente con la mitad de aquella gran propiedad del nuevo dueño, el señor Fernando Sorilla, quien vendió al español Martín Calleja y quien posteriormente vende la propiedad al señor Carlos Valdés, contando ya solamente con pocos terrenos de labranza y los aledaños a esta casa grande. Esta casa fue en 1714 y esta parte fue en 1813, 100 años después, que esta ya la fundó Pablo Gordoa. Por cierto, está enterrado aquí adentro de la iglesia. Ahí está la cripta del enterrado de Pablo Gordoa. De ahí en fuera nosotros hemos ido viendo gentes que han ido pasando, dueños. Su capilla destaca por su grandeza, dedicada al culto de Santiago Apóstol, y en su fachada destacan las llaves del Vaticano, algo único en la región. Aquí en el frente de la hacienda tiene la llave del Vaticano. Por cierto, yo creo que esta hacienda se platica que el frente de la hacienda la remozaron porque era de la iglesia, era antes de pura piedra. Yo creo que se platica que Pablo Gordoa posteriormente la remozó y le puso cantera y fue cuando le pusieron las llaves del Vaticano, en 1814. Una de las historias que aún se recuerdan fue la captura del insurgente Fernando Samarripa durante la lucha de independencia. De 1812, en esta hacienda de Villela precisamente, aquí lo capturan a él y de aquí se lo llevan rumbo a San Juan de Ulúa. Él va montado en un burro, lo llevan esposado, o sea, amarrado. Ese es un calvario, un martirio hasta Veracruz. En San Juan de Ulúa es condenado a 10 años de trabajos forzados y se pierde la pista ahí de él, o sea, se cree que murió en San Juan de Ulúa. Actualmente la hacienda conserva parte de los inmuebles que algún día mostraron la gran prosperidad de sus tierras. Jorge López Pérez, Osteca Noticias.